En mi sueño rojo carmesí Me pierdo arrastrándome hasta su final Matando ya otra vez todo lo que sentí Renunciando una vez más Las emociones que traté de contener Volverán a despertar Esa sonrisa que tan pura puedo ver Me distanciará otra vez Dice que solo desde lejos te veré Esas heridas que Lo sané Van carcomiendo mi corazón Aunque intente No podré Por mucho tiempo me oscuro pensar En mi sueño rojo carmesí me pierdo Arrastrándome hasta su final Y ya sea pronto a comenzar El destinado encuentro entre los dos Con este secreto que yo aún oculto Caigo en este abismo sin final Sin duda volveré Aunque mis faltas no me va a purgar Ahora se me va a purgar Y ya sea pronto a comenzar Con este abismo sin final Más Esas heridas que yo aúnoscupo Para no ser Bueno, si me gusta el tema lo haré lo más probable, como he hecho muchas veces. Así que eso, un saludo y nos vemos en otro video.